Los jóvenes y adultos interesados en recibir los estudios en básica primaria pueden hacerlo gracias a una estrategia de la Secretaría de Educación del Departamento y las Escuelas Normales Superiores de Antioquia. En este caso, dos modelos de educación que se van a desarrollar en el municipio, Pásese a Crecer, el cual el 20 de enero la Secretaría de Educación Departamental citará una reunión a actores principales del municipio que tienen grandes empresas, a que hagan parte de este proceso para que sus superadores que no pudieron realizar los estudios del CLEI 1, que es decir, primero, segundo y tercero de primaria, puedan iniciar sus estudios. También estaremos socializando esta información a través de las redes sociales de la Administración Municipal con el fin de que las personas que estén interesadas puedan acceder al link que allá se encuentra para diligenciar el formulario y así hacer parte del grupo que está interesado en realizar sus estudios. Para la comunidad que no pueda acceder al link, la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes tiene las puertas abiertas y todo el personal que elabora en ella estaría pendiente a aquellas personas que tienen alguna dificultad con el diligenciamiento del formulario para que nosotros podamos brindarle la orientación que sea necesaria. Los interesados pueden ingresar a la página de la Gobernación de Antioquia después del 20 de enero o acercarse a la Ciudadela Educativa y Cultural Penerisco, que allí les ayudarán con el diligenciamiento del formulario. ¡Gracias!